¿Qué es el té matcha? Empecemos hablando que el té matcha es un té que tiene la particular presentación de un polvo muy fino de color verde, que se disuelve en agua y se ingiere la planta por completo, aprovechando todo su sabor y propiedades, y no en forma de hebras u hojas secas como el resto de los tés que se infusionan en bolsitas y luego se desechan. En comparación con otros tipos de té, el matcha es más costoso, ya que sus fases de cultivo y procesado requieren un mayor cuidado para preservar todas sus propiedades y definir su color y sabor. Con el tiempo se popularizó esta bebida entre muchos japoneses que viajaron a China a estudiar budismo y se llevaron a su país la costumbre de tomar este té, convirtiéndose más adelante en un ingrediente fundamental en la ceremonia japonesa del té, tanto así que el término matcha proviene de este lugar y significa en japonés molido. Música Música